Hola a todos y sean bienvenidos a Mexicanos exitosos. Juan Pablo Martínez Zurita nació 29 de marzo de 1996 en Ciudad de México y es mejor conocido como Juanpa Zurita. Es un influencer y youtuber que se dio a conocer gracias a la red social Vine, donde comenzó a obtener sus primeros seguidores. Pero cuando la plataforma cerró, tuvo que buscar otra alternativa, siendo YouTube la indicada. Donde comenzó a ganar fama, Juanpa se graduó en la Universidad Estatal de Florida con una licenciatura en Administración de Empresas. Comenzó su carrera en redes sociales con la creación de su cuenta Vine, donde publicaba contenido en inglés y en español. Ya había acumulado 1.8 millones de seguidores cuando cerró la plataforma en 2017 y se fue a crear su canal de YouTube, ya que tenía una buena cantidad de seguidores en Instagram. Además de ser youtuber, es modelo y su carrera como modelo despegó en 2016 gracias a empresas como Pugamber que hicieron uso de sus servicios en eventos. En 2016 hizo una promoción para Calvin Crane en la Ciudad de México y en el año 2017 estaba en París para colaborar en un desfile de moda con Louis Vuitton. Además, en 2017 caminó por la pasarela de Dolce & Gabbana en Milán para la semana de la moda. Además, ese año apareció en la portada de GQ Italia en su edición de julio-agosto de 2017. Además, ha participado en series y películas, una de ellas como El hermano de Luis Miguel en Netflix. En el 2017 también fue anfitrión de los MTV Millenial Hours con Lele Pons. Además, ha participado en programas como Pequeños Gigantes y Quién es la Máscara. Muchas gracias por ver el video y no te olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima.